El destino de los hermanos Beltrán Leiva ha sido uno de dos, la prisión o la muerte. Pese a esto, las enormes redes criminales que tejieron y los negocios que surgieron de estas siguen más vivos que nunca. Surgidos de la localidad de Badiraguato, Sinaloa y especializados en el cultivo de sustancias ilícitas, los hermanos Beltrán Leiva se desempeñaron por años como una de las facciones fundadoras de la alianza criminal bautizada como la Federación. El papel principal de los Beltrán Leiva, señala el gobierno estadounidense, se concentraba en corromper a funcionarios públicos y coordinar los envíos de droga desde Sudamérica, por aire, mar y tierra. También tenían como función primordial lavar las ganancias multimillonarias del cártel, producto del narcotráfico y otras actividades ilícitas. En la cúspide de su poder, los Beltrán Leiva llegaron a operar en la Ciudad de México, Sinaloa, Guerrero, Morelos, Estado de México, Chiapas, Querétaro, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas y Nuevo León. Pero luego ocurrió el rompimiento con los otros tres liderazgos del cártel de Sinaloa y se desató la barbarie. A partir del quiebre con el Chapo Guzmán en 2008 y las propias rebeliones internas, los Beltrán Leiva fueron cayendo uno por uno. Sin embargo, pese a la desarticulación del liderazgo original, las redes criminales construidas por este clan familiar de origen sinaloense continúan operando a lo largo y ancho del territorio nacional. Según refieren las agencias de inteligencia de Estados Unidos, la organización Beltrán Leiva está recobrando fuerza e influencia en todo México, a través de sus alianzas con cárteles más grandes. En Sinaloa, un discreto operador de los Beltrán Leiva ha mantenido su propio negocio de tráfico de drogas desde al menos el año 2005. Su nombre es Fausto Isidro Mesa Flores. Su apodo, El Chapo Isidro. El Departamento de Estado norteamericano ofrece 5 millones de dólares por información que conduzca su captura. Guerreros Unidos en Guerrero y Los Rojos en Morelos son consideradas como escisiones de la organización Beltrán Leiva y principales generadores de violencia en dichas entidades. De acuerdo con el informe más reciente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ambos grupos se disputan el lucrativo negocio del tráfico de heroína y fentanilo hacia Estados Unidos. En Nayarit, la presencia de un grupo relacionado a los Beltrán Leiva provocó en 2017 una de las escenas más impresionantes de la llamada guerra contra el narco de la que se tenga memoria. El cultivo fundado por los hermanos Beltrán Leiva fue abatido la noche de este jueves en un enfrentamiento con elementos de las Fuerzas Armadas. El operativo resultó en la muerte de Juan Francisco Patrón Sánchez, el H-2, líder de un supuesto cártel del mismo nombre, el cual incluso había llegado a ser protegido por el exgobernador Roberto Sandoval, así como por el exfiscal Edgar Beitia, sentenciado en Estados Unidos a 20 años de prisión por narcotráfico. Otro personaje de altísimo perfil vinculado al cártel del H-2, organización surgida de los Beltrán Leiva, es el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, acusado por la justicia norteamericana de colaborar con el grupo criminal. Finalmente, en San Pedro Garza García, Nuevo León, la histórica presencia de los Beltrán Leiva no ha desaparecido por completo. Hogar de algunos de sus líderes originales, así como de sus antiguos aliados, el municipio con el PIB más alto de América Latina también es centro de operaciones de uno de los criminales más buscados por el FBI, José Rodolfo Villarreal Hernández, alias El Gato. De acuerdo con fuentes consultadas por Código Magenta, Villarreal Hernández continúa operando los negocios de venta de droga, extorsión y lavado de dinero en San Pedro Garza García. Según fuentes periodísticas, Villarreal Hernández y otras células emanadas de los Beltrán Leiva actualmente mantienen un pacto con el cártel de Sinaloa para resistir el ingreso del cártel Jalisco Nueva Generación en determinadas localidades del país. Y así, regresando al punto de origen, es como se mantiene viva de cierta forma la organización criminal conocida como el cártel de los Beltrán Leiva. Los protagonistas no serán los mismos, pero los negocios y la violencia sí que lo son.